Bienvenidos un día más a mi canal. En continuación nos hayamos quedado y tengo la sensación de que los botones de esta planta están pulsados todos. Que a lo mejor tenemos que ir por aquí y pulsar los que nos quedan por aquí. No estoy seguro de esa teoría pero podría ser. Así que vamos a probar. Ah, que has cogido el ascensor. Bueno, ¿sabes cómo puedo llegar al piso superior? Ah, ya lo estoy viendo. Tienes razón. Seguro que esos túneles me llevan allí. Bien pensado, Gary. Sí, pero la cosa... la cosa pinta mal. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, habrá que ir por aquí, supongo, ¿no? Yo creo que sí. Vale, punto de control. ¡Uy! Si es que... ¡No! ¡Corre! Madre mía. Eso creo que es una bomba. Que hay que explotar, obviamente. Vale, ahí estamos. Siguiente cosa. A ver... ¡No! Vale. Vale. Otro punto de control. Yo creo que tiene que ser por aquí 100% seguro, ¿eh? Es lo único... ¡Au! Es lo único que me cuadra. Es lo único que me cuadra. La verdad. O a lo mejor me equivoco, ¿eh? Soy una esponja nueva. Es de mi tamaño. Cuidado con el esponjanator. Esponjanator. Creo que no necesita que le echen una mano. Intento darle, pero... ¡Joder! Vale, vamos a ver esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Joder, qué paciencia, ¿no? Qué paciencia tiene el juego. Jejeje. Ahí estamos. ¡No! ¡No! ¡Traidor! 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 ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Que se fastidie! ¡Venga, hombre! Vale. ¡No! ¡No me pilla! ¡No me pilla! Paso del bicho también, ¿eh? ¡Soy una esponja nueva! Aunque... ¡Joder! Es que pasar del bicho cuando podríamos matarlo así de una hostia. Y ya está. Y todo para nosotros, porque voy a pasar de él. Es que... ¡Otra vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que muero! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vale, le vuelvo a dar. ¿No vuelvo a dar? ¡No! No le he dado. Ahora sí. ¡Ah! Y es muerto también. O sea, lo he matado y a la vez he muerto. Super divertido. ¿No le he dado? Gol. Ahora sí. Joder. Ahora sí. Perfecto. Y de paso vamos a ver esto de aquí. Mmm... Vale. Podemos ir por aquí. Que bien. Vale. Fijaros lo que había dicho. Faltaba eso. Y nos falta uno aún. Nos falta uno. No sé dónde estará ese uno. A lo mejor hay que ir por aquí. Pero como no estoy seguro... También tenemos esto aquí, ¿vale? Como no estoy seguro, vamos primero a hacer esto que hemos desbloqueado. Esto es para conseguir un calcetín. ¿En serio? Sí, pues la esponja se ha hecho a trocitos. Vale. La esponja se ha hecho a trocitos. Y me toca volver a pasármela. ¿En serio? No, dale. Ay, no. Joder. Qué malo he hecho. Es que claro. No me da tiempo. Ahora sí. Perfecto. Pues no sé qué hacer. Si intentarlo o no. Porque si me muevo... Venga, va. Voy a intentarlo otra vez. Si muero lo dejo estar, ¿vale? Si muero lo dejo estar. Pero que al menos quede... Como que lo he intentado y no me rendía la primera de cambio. Obviamente. Au. Tío, no. Pero... No, no puedo, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo me suicido. Adiós. Adiós. Yo me tiro. Vale, mirad. Ese calcetín se va a quedar allí. Es solamente por un calcetín. No lo voy a coger. Yo lo siento mucho en el alma. No lo voy a coger. Nos vamos a continuar con la misión. Porque la misión es lo importante. Vale, vamos a ver aquí que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí estamos. Demortado. Claro. Aquí tenemos... Oh. Ah, mirad, qué bien. Está un poco... Joder, qué tonto soy. Vale, ahora sí. ¡No! No lo he visto. Lo juro que no lo he visto. Lo juro. O sea, no lo he visto. No lo he visto. No sé. Llamarlo en pane. Llamarlo... No sé. Pero no lo había visto. Eh, que no le he dado. Pero cómo es posible que no... Que no le estoy dando. O sea... Ahora. Vale, perfecto. Ahora ya no voy por ahí. Que no me quiero volver a caer. Vale. Gracias. Gracias. No le doy. ¿En serio? Vale. Cuatro de cuatro. Perfecto. Falta esto de aquí. A ver qué nos dice. Eh, chico. Hay oro dentro de este cristal. Oro, te digo. Me suda lo... Lo único que tienes que hacer es mover esa enorme bola hasta aquella copa de allí. ¿Y cómo hago que la bola ruede, señor cangrejo? Lanza una burbuja como si estuvieras jugando a los bolos por esta rampa para que pulse el... Buena suerte, Bob Esponja. Mi monedero cuenta contigo. Perdonar ese pequeño corte de diálogo porque le da sin querer. Vale, le da sin querer. Para hacer que la bola llegue hasta el final del recorrido tendrás que mover las piezas de la maquinaria. Vale, eso me lo he imaginado. Vale, vale, vale. Eso me lo he imaginado. Vale, vale. Pues vamos primero a subir, ¿no? Y después... Ah, que voy a tener que ir... Oh, vale, vale. Interesante, interesante. Vale, interesante. O sea que yo voy a tener que ir ayudando a la vez que tal. Voy a tener que ir ayudando. LOL. Interesante, me gusta, me gusta. Luego esto... Claro, porque esto... Esto habría que... Claro, la bola seguramente mueva eso. Vale, pero... ¿Qué me dices de esto? No. Esto no sé cómo se gira, eh. A lo mejor no tiene nada que ver. No sé. Vamos a probar primero con esto. A ver qué hay que hacer. Ahí está. ¿Y ahora qué? Claro, la bola caerá. Pero yo esto no lo he girado. ¿En lo que me sirve? Claro, esto hay que girarlo. ¿Y cómo lo giramos? ¡Ah, amigo! Vale, lo hemos girado. Vale, lo hemos girado. ¡Oh! Vale, pero... Entonces esto... Entonces esto... ¡Oh, LOL! ¿En serio, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me lo complican? Y eso es para que cojan la bola... Caiga ahí... Y la suba después. Esperad que esto luego vuelva a su... Vale, ya que yo también vuelve después. Vale, que entonces cuando llegue ahí... Yo tendré que venir corriendo aquí... Y tendré que... Vale, vale, vale. Ya me sé recorrido. Sí. Vale. Y la bola tampoco corre mucho. Por lo tanto, podemos ir haciéndolo. Vale, interesante. Vamos a ello. Vale, ya lo tenemos ahí. No, no puedo verlo. No puedo verlo. O sea... Vale. Más o menos. Vale. Completado eso. Pero ahora viene lo siguiente. Claro. Y ahora viene esto. Vale. Cuento con que... Se meta ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Me he precipitado. Corre, 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 corre. Ahora sí, no. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Tengo fe de que... Se meta ahí. Por los pelos. Por los piñeteros pelos. Corre. Corre. Uh, casi no. Corre. Eso no sepa qué era. Corre. Ven aquí, bola. Ven aquí. No. 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 Ahora sí. Perfecto. No sé ni cómo entra, eh. Entra por los pelos. ¿En serio? Corre. Corre. Ah, qué pena, tío. Lo teníamos ahí, eh. Joder. Pues... Por poco no lo consigo. Por poco, eh. Por poco. No sé, ahí en el último momento he dicho... no puedo, no la liaré, la manquearé como siempre, o sea manquearé como siempre, pero oye, ha funcionado, la he conseguido, me alegro, porque ya estaba nerviosísimo, como he fallado varias veces he dicho ya está, esta es otra de las que fallo también, vale, que me explica por qué, a ver, a ver, a ver, a ver, ha salido algo por aquí, vale, perfecto, aquí tienes tu recompensa, ya has pulsado todos los botones de seguridad, que bien, falta ese, ese para que es, primero cojo esto y luego le damos, no sea que me agafe o algo, ah, verdad, el puente, huele a victoria, a victoria, vale, pues vámonos, que bien, oye, lo he conseguido, es que en serio, yo pensaba que no iba a pasar de ahí, porque lo he intentado, lo he intentado, ah, no, puedo seguir andando, vale, lo he intentado varias veces, y bueno, a la tercera, primero que habéis visto que he perdido, y luego dos más, y a la tercera, bueno, a la cuarta, lo he conseguido, sí, bueno, justiciero, también es cortada la energía del SCV de la tritocueva, el sistema de contención de villanos, y eso es malo, huele triton man a leche agria, sí, claro que huelo, oh no, parece que uno de los villanos se ha escapado, ¿qué pasa?, ¿hay un maleante suelto?, ¿quién es?, ¿el hombre rayo?, ¿la platija atómica?, ¿la burbuja sucia?, no, peor aún, tu archienemigo, Gamba, Gamba, ¿alguien ha llamado?, pensaba que eran superhéroes, pero veo que no es más que madera vieja a la deriva, Gamba, jamás te perdonaré, viejo chifrado, ¿qué te hizo?, algo horrible, echó toda la ropa blanca de triton man a la lavadora con un calcetín rojo, ahora todo es de color rosa, ¡rosa!, ¡qué catástrofe!, personalmente creo que el rosa no te queda mal, ¿en serio?, ¿mal?, no, fatal, muajajajajaja, ¡buaj!, ¿qué es eso amarillo?, ¿algún tipo de mo?, no soy mo, soy una esponja, hay una diferencia celular, hay una diferencia celular, sí, sí, gracias por la lección doctor, nos vemos luego amigo rosa, por los siete bares, Gamba, no descansaré hasta que no estés entre rejas, pero primero tengo que adoptar mi identidad secreta, ¡seré triton man!, no tienes identidad secreta viejo bobo, encárgate tú de Gamba, yo me ocuparé de esto, ¡vengaré a triton man!, la cosa es que hemos empezado ya y yo no quiero, no quiero, no quiero, a ver, ¿me puedo ir de aquí?, no, no puedo irme, no puedo irme a ningún lado, vale, no quiero empezar, o sea, no quiero ir a por él ni hacer nada porque lo vamos a dejar para el siguiente gameplay, ¿vale?, así que sí, porque esto se puede alargar, puedo fallar y entonces mejor dejarlo aquí, en fin, espero que os esté gustando, si es así ya sabéis, dejad un like, compartid, si estoy subiendo, suscribiros para estar dando mi contenido, ya sea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay, un saludo, Jack, ¡cuidarse!